Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Reciben un cordial saludo. Gracias por darle play a este video. Estamos en otra casa con otro niño entregando esta ayuda que fue parte de lo del evento de Influencers, básicamente, que fue la Kermet de San Luis. Para que ustedes lo conozcan y que vean que esta noble causa básicamente es con ese fin. El poder nosotros ayudar y aportar poquito a lo que vienen siendo esas criaturitas que, como siempre lo digo, ellos no tienen la culpa, tampoco las personas adultas de que les llegue este tipo de enfermedades fuertes, tremendas, pero para mí es un placer comentarles que estamos con Kevin. A su mano izquierda está Nayeli Cano y a su mano derecha está Arturo Cruz, el AC Blogs, ahí está. Para que lo sigan en sus redes sociales, más lo que es en YouTube. Kevin es una de las personas de las cuales nosotros tomamos en cuenta para venir y darle un poquito de lo que recaudamos en relación a lo que viene siendo la Kermet de San Luis en San Luis Río Colorado. Y para eso se los presento para que los saludo él a ustedes. Hola, soy Kevin. Pues también gracias a ustedes porque también sé que me han ayudado. Y gracias a los que están aquí al lado, al que hace el video, al que está grabando ahorita y el que habla. Y muchas gracias. Excelente y sensacional. Tiene que usar él su cubrebocas porque pues tiene el problema y el problema es que sus defensas lo tienen un poquito débil, ¿verdad? Y para evitar que le venga un otro tipo de problema que se puede decir con el que ya tiene, no se lo anda acabando, ¿ah, hijo? Lo que le llega a otro es que está tremendo. Nayeli, ¿qué nos puedes comentar en relación a este apoyo que le estamos dando a este muchacho que recabamos a través de la Kermet de San Luis? Pues, hola, mi nombre es Nayeli Cano. Un saludo para todos. Yo estoy muy feliz de poder estar aquí y estar entregando este donativo para la familia y muy agradecida con todas las personas que estuvieron apoyando esta Kermet para poder lograr esto. Bueno, pues aquí estamos entregándole este donativo a Kevin, ayudándole un poco de lo mucho que podamos darle, conociéndolo porque no tenía el gusto de conocerlo y pues esperamos que le sirva la ayuda que le entregamos. Está sensacional y muchísimas gracias. Déjenme, me pongo yo porque estoy medio prieto y no me veo. Bueno, pues ahí estamos. Ya estoy aquí de frente con la finalidad de poderles llevar esta información. Muchísimas gracias. Cuando vengan a Salud Río Colorado y que vean ustedes este tipo de eventos, apoyen, participen. Participen visitándolos, consumiendo porque básicamente es de la única manera que podemos nosotros ayudar, ¿verdad? Poder tener esa facilidad económica para poder ayudar a reconfortar este tipo de problemas y situaciones que ellos, la verdad, no saben ni por qué, pero les toca vivirlos. Pues ahí estamos. Gracias por suscribirse a mi canal, denle like y ahí estamos en la próxima. Saludos.